No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Ya mis peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, mis rivalgos, esquimales o pelotes, chapulines, gurripatos. No solo perros y gatos, 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 para pasar un buen rato. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. ¿En Canarias? Sí, número 3 en Canarias porque empezamos con el 0-0, lo avisamos para que sepan. Exactamente, porque en Canarias se empieza a contar a partir del 0 porque es un número menos en Canarias. Qué bonito, un número menos en Canarias. ¿Qué tal, Guillermo Enrich? Estoy estupendamente enfermo y griposo, pero me tomo... ¿Cuántos resbúl se voy a? Pues no lo sé, pero... Cuidado a ver si va a salir volando. Cualquiera le aguanta el niño, ya verás tú. ¿Y qué tal, directora del programa, Beatriz Ramos? Pues muy bien. ¿Se te oye? Perdóneme que la presente. Sí, bueno, ya sabes que tú siempre tienes un poco el micro lejos de la boca. No, pero mira, León, no lo tengo, espero que no sé. Métetelo el micro. Ahí está. Es que muy bien. Me alegra. No, encantada de estar muy bien. ¿Tienes cositas para hoy? Pues mira, ya se está uniendo gente. Daniela García nos está saludando, Renato Costa, Ángel Romero... ¡Hola, Renato! Pues mucha gente, Natalia... Para pasar un buen rato, Renato. Tampoco hace falta que te rías de las tonterías, Canarias. Bueno, hoy tenemos público, tío. Sí, eso es un comienzo. Tenemos un público maravilloso. Un público. Un público maravilloso. Solo uno. Marta Macías, pega un chillido, ya verás cómo se te oye. ¡Hola! ¡Hola, Marta Macías! Nuestra compañera veterinaria que se encarga de que nos conozcáis todos. Y le hemos dado un auricular que solo suena por un lado, así que va a salir de aquí. Tarumba. Bueno, pues ya estamos en el podcast de los animales y vamos a dar la primera toque de lo que vamos a hacer hoy. Pues sí, hoy vamos a desvelaros algo verdaderamente curioso porque mucha gente cree en el zodiaco y esas cosas, lo de Tauro, Leo y estas cosas. ¿Tú qué eres? Yo soy cornudo. ¿Qué dices? Yo soy Tauro, Tauro, Tauro. Ah, bueno, bueno. Yo soy Ares, a eso también es cornudo técnicamente. Tú también es cornudo. ¿Y tú, Bea? Piscis. Tú eres Piscis, mira, acuática. Yo creo que mi padre es Tauro, también. Yo soy Scorpio. Scorpions. Scorpio, me gusta mucho. Qué buen grupo, tío. Mi favorito, pero yo creo que esto le pasa a todo el mundo con su signo del zodiaco. ¿Qué piensas? ¿El mío es el mejor? No, yo no pienso en el mío. ¿Cuál te gustaría, te dice? A mí me gustaría ser Géminis. ¿Géminis? No sé por qué. A mí también, ¿eh? Sí. ¿Entre Piscis, Géminis o Sagitario? Entre Piscis, Géminis, Valdemoro. Oye, Iván, ¿tú verías caballeros del zodiaco? Hombre, que lo veía. Caballeros del zodiaco. No, me pedíais que busqué esa música, por favor. Bueno, uno de los temas va a ser eso. El zodiaco tiene relación con lo que tenemos de mascota. Ese es un tema. Y luego, otro que nos resulta verdaderamente curioso es cómo juegas con tu gato. Porque muchas veces decimos, el gato, pues ahí está, déjale. Que viva solo. No, hombre, no. Juega con él. A lo mejor hay gente que le usa un puntero. Un puntero láser. Que lo vuelve loco. Una bolica estirándoselas. Sí, la pelotita de ping-pong que se vuelve muy loco también porque le dan con la pata y rebotan. O la cuerdecica atada a algo, a una pluma. Eso siempre me gusta. Una cañita que es como que se está pescando. Y le vacilas un poquillo. De vez en cuando hay que dejarle también que ganen. Porque los vuelve loco y no ganan. Lo que tenemos que ver es, sobre todo, cómo juegas con tu gato. Nos lo cuentas. ¿Qué quería decir, Bea? No me hagas símbolos porque parecía que estabas haciendo algo muy feo. No, que tenemos ahí dos tazas. Una con una marca. Sí. Ah, bueno. Da igual. Es una de las galletas. Ya, pero es que utiliza un aceite de palma. Ah, sí, pues entonces fuera. Pues tírala. La mía no, no. La mía no tiene nada. La mía tiene un gato. Mira qué bonita. La mía tiene un gato. ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, qué bonita es. Una poquito más hacia tu cara. Hacia mi cara. Ay. Hola. El aceite de palma es muy malo, que mata a los orangutanes. La madre que mata. No es que mata a los orangutanes, pero lo que hace es que le destroza la vida a estos pobres animalitos. Efectivamente. Y para induciros un momento, estoy cada vez más cegato, eso sí. Me voy a tener que ir a la clínica de la Viera. Es una cosa similar. Fijaros, tu mascota preferida según tu signo del Zodíaco. Para induciros un poco. Por ejemplo, empezamos por Aries. 21 de marzo al 20 de abril. Es un signo al que le gustan las actividades físicas y los deportes. Bueno, esto dicen. Perros como el terrier, el setter irlandés, el cocker o el doberman. ¿Pero eso que le pega o que le gustan más a esa gente o cómo va? Le gusta más a esa gente. Esa gente son más de tirar por ahí, por el terrier. Los Aries. Y también dice que si quieren tener un caballo que también les puede interesar. Escucha, mira, Maite Gómez nos ha dicho que ya es Capricornio. Capricornio. Sí, entonces, ¿por qué no nos va diciendo la gente que nos está escuchando cuál es su signo del Zodíaco? Y le dices tú que... Pues mira, para Capricornio, ¿quién había dicho qué era? Maite Gómez de Diego. ¿Cómo se llama? Ahora mismo, Carlos, está en su momento estrella de evidencia. ¿Cómo se llama esta mujer que sale por la noche, que no se mueve los brazos para hablar? Malena Gracia, no, Malena o María o Gracia. Así que Gracia. Esperanza Gracia. Esperanza Gracia. Ya, me ha salido. Si tenéis algo que os incomode, que os aturba, que os perturbe, podéis llamar a nuestro número de teléfono y os ayudaremos, como hemos hecho durante toda la vida. Y ya verá cómo Carlos te resuelve qué perro o qué gato te interesa más tener con tu horóscopo. Muchas gracias por esa música tibetana medieval. Venga, que se está acumulando el trabajo. A las personas nacidas bajo este signo de Capricornio. Bueno, un signo tranquilo, como es Capricornio, se reconforta con animales que respondan a ese mismo rasgo. ¿Un gato de escayola? Mira, casi. El gato persa. Ah, el gato tranquilo. El bichón maltés. ¿Otro perro...? El pekinés. Y hay una cosa muy importante. ¿Cuál? Estas personas, los Capricornios, dicen que tienen relaciones inseparables con sus signos. ¿Con estos animales? Sí, no sé. Pues entonces a lo mejor el animal que estábamos buscando en el programa de hoy, que eran los inseparables, le viene bien uno, para que no se separe nunca de él. Pero no des pistas, porque... No, si yo no sé cuál es, es el que estamos buscando. Ya te vale. A ver, tenemos un mogollón de gente que es Géminis. 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 Dios mío, Géminis. Como la nave mundial. Carlos Gracia os va a decir Géminis. Espérate, ¿de dónde está Géminis? La música me está gustando, ¿eh? Sí, sí. La verdad, te lo has currado esta semana. Has buscado en la biblioteca. Es toda casualidad. Géminis. Del 22 de mayo al 22 de junio. Es importante que las mascotas y tú seáis afines. Toma, y en todo lo demás no te jorba. Porque facilita la convivencia y favorece el desarrollo del vínculo. Esto lo han escrito como casi todas estas cosas de los... Se supuestran y coman. El gato siamés es especial para los Géminis. Y los perros como el dálmata, el doberman o el pastor alemán también. Tienes que elingir animales a tíbor y juguetones. ¿Este es lo contrario del anterior? No lo sé. No me acuerdo de qué. El otro era como de gatos tranquilos, bichos malte. Y este es más de... Cógete una liebre y vete a correr al monte. Por ejemplo. Son el animal que le viene bien a este símbolo. Ya lo sabéis. Podéis decirnos vuestro signo del zodíaco. Nosotros os diremos la tontería que dicen sobre ello. Y también lo que nos interesa mogollón es cómo, con qué jugáis con vuestro gato. Que luego os diremos también una serie de posibilidades tecnológicas. Para aquellos que no se separan del iPad. No paran de salir cosas nuevas para los animales. Los que no se separan del iPad, querido amigo. ¿Te quieres que te cuente una pequeña noticia también para ir induciendo a la gente? Estás muy coñazo. Fuera. Lo de las apps lo decimos ahora. Ah, bueno. Esto es brutal, ¿eh? Esto lo flipas. Su perro trajo a casa a un cachorro. Y cuando lo llevaron al veterinario, se llevaron una gran sorpresa. ¿Qué era? Esto fue en una familia de Virginia, en Estados Unidos. Que el perro estaba por ahí dando un voltio. ¿Qué animal crees que trajo el perro de Virginia en los United States a casa? Pero es que se lo trajo el perro en la boca. Sí, sí, sí. El perro estaba dándose un voltio. Walking around, ¿vale? Y de repente aparece en la puerta de casa. En los United States, pues... Y deja un animalillo cachorro en la puerta. ¿A Barack Obama? No, Barack Obama no. No, no. Que ahora a lo mejor no está haciendo nada y está dando vueltas. No, no, no. Tú piensa un animal. Dime un animal. Un animal, pues podría ser... Estando ahí un tejón. No, un tejón no. Bea, ¿tú qué animal crees que puede llevar un perro de Virginia en Estados Unidos a casa? Un reno. Un reno, vale, sí. Sigue bebiendo. Enrich, ¿tú qué crees? Un animal en Estados Unidos. Un animal en Estados Unidos, pues... A ver, a poder ser para hoy. Donald Trump. Otro, joder, están con la cachondea de esta. El caso de llevarse al presidente a casa. Bueno, lo leo. Una pareja estadounidense estaba en su domicilio en el condado de Washington, en Virginia, la noche del pasado 5 de febrero, hace un rato, cuando su perro llegó a casa con lo que parecía un cachorro en la boca. Al inspeccionarlo se dieron cuenta de que no se trataba exactamente de un perro. Y como no sabían cómo le habían contado su mascota ni dónde, se pusieron en contacto. Algo muy lógico, que es lo que hay que hacer con el departamento de caza y pesca. Que trae un mono. Ahí estamos. Les confirmaron lo que ya sospechaba. Se trataba de... Un coyote. Un oso. ¿Un oso? Pero chiquitito. Marta Macías lo estaba diciendo desde el fondo. Dice, un oso, es un oso. Pero eso es que lo había leído ya. No, no, no. Es que ya lo intuye. Es que ya, como es grande también. A lo mejor por lo de United States sería un oso grizzly. Sí, efectivamente. Pues se trataba de un oso y al día siguiente un biólogo se desplazó para recogerlo y llevarlo a las instalaciones del Centro de Vida Salvaje de Virginia. El pequeño oso, que es un macho, presenta un buen estado de salud, una ligera deshidratación y nada, que estaba en una incubadorcita con otro oso, tío. Y luego les van a reincorporar a la vida. O sea, que pasa que los perros se vuelven muy locos cuando ven algo como eso. Porque cuando hemos paseado antes con Lani y ha visto un conejo y nosotros no lo habíamos visto, pero de repente ha arrancado como un disparo y Bea ya sabía, es que hay un conejo. Pues ahí estaba el conejo, detrás del seto. Pero no ha sido pasando, es que estaba en el jardín bebiendo agua del estanque. Bueno, pero es que nosotros admitimos todo tipo de animales en este programa. De hecho, ¿sabe qué hemos hecho? Le hemos allanado el camino para que pudiera él irse tranquilamente, porque claro, se pone a correr y se puede hacer daño. Le habéis asfaltado el jardín. Le hemos dicho camino de plata para ti, o sea, puentes de plata. Nos parece increíble. Oye, ¿quieres saber qué ha contestado la gente a tu pregunta? No, de cómo juega, no, lo de qué animal era el que traía el perro. Ah, que la gente también ha contestado. Claro, iban contestando por aquí. Aranzazú decía que un gatito. Sandra Gala decía que se llevó a casa a ese perro. Natalia Martín nos dice una mofeta. Joder, la mofeta lo habrían notado pronto. Conchi Sánchez dice un oso. Sí, señor. ¿Quién ha sido Conchi? Conchi Sánchez. Muy bien, Conchi, ahí estás. Conchi es de los United States seguro. Con ese nombre seguro que es la G. Silvia Díaz, un lobo, Maribel Rojas también nos ha dicho que un gatito y un coyote decía Maite Gómez. Oye, manchón, la verdad es que tenemos unos compañeros de viaje chulos. ¿Quieres que te diga, tú qué signo del Zodíaco eras? Yo, Aries. Aries, me parece muy bien. Te voy a... No, pero Aries ya lo digo. Como la mantequilla, ¿no? Aries es... Sí, lo mismo. Sí, es fantástico. Espérate. Mira, por aquí hay gente que es Libra, por ejemplo. Libra. Querido amigo Libra. A ver, Libra. Nosotros no libramos. No, la verdad que no. Nosotros la verdad que no. Libra. Si eres Libra, los animales tranquilos y elegantes se ajustan perfectamente a tu personalidad. El cocker español inglés, el americano o el pudel, el caniche. Combinan inteligencia y elegancia. Por eso, para los Libra, son los animales más adecuados. Tienen el punto justo de nerviosismo y les encanta jugar. Si prefieres una mascota pequeña, querido amigo Libra, el Beagle puede ser una buena opción. Me parece que quien ha escrito esto no tiene ni puñetera idea de lo que son los perros y las razas. No, porque los cocker muy tranquilos no son. Sí, sí, sí. Si eres Libra, los animales tranquilos y elegantes no me meten. Claro, se refiere a equilibrado, ¿no? Un perro equilibrado y un coque, la verdad, es que es un poco el loco coque, ¿no? Y el Beagle tampoco es muy tranquilo. O sea, le gusta más lo que la marcha. Sí, bueno, pero seguid diciéndonos cosas que os seguiremos diciendo estupideces que ponen en esta página. Sí, es que total, esto es así. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez. De nada. Es por si no quedaba claro. Que quede claro que estamos ahí. Oye, tengo una consulta más que una consulta, es una reclamación. Bueno, ¿le debemos pasar a alguien ya o qué? No, creo que no. Pero nos dice Beatriz Álvarez, nos dice, buenas tardes, otra vez con ustedes. Desde aquí pido a los dueños de sus perros que por favor recojan los excrementos para mantener las calles limpias. Me parece muy bien. Si ya lo haces, te doy las gracias. Y si eres de los que no, no dejes que los demás los vea y los pueda pisar. Me gusta que nos deis la oportunidad de poner comentarios. Aquí dejo el mío, espero que a partir de ahora vea las calles limpias. Bueno, la reclamación de esta amiga es absolutamente lógica, natural y absolutamente responsable con la sociedad. No seamos cerdos. Porque luego decimos, no, es que los perros en las ciudades son unos asquerosos. Pues no, los cerdos son los dueños. Hay unas bolsitas, por cierto, que hay bolsitas biodegradables, ¿eh? Que no solamente hay bolsitas de placa. Creo que tengo ahí. ¿Quieres que saque unas? Pues no lo sé, si tienes ganas de hacer de vientre. Ah, para eso ya puedes. Te voy a leer directamente un titular a colación con esto que estamos comentando. ¿De la mierda? Sí, de la caca en Girona. Vaya, por Dios. Porque Girona multará con 1.500 euros a quien no limpien los orines y las cacas de sus perros. 1.500 pavazos en Girona. 1.500 pavazos que te pego un sablazo que te romperme, ¿eh? Eso pego que la cuesta de enero. Lo malo no es que te rompan meses, es que hay gente que le rompe dos meses con lo que estamos en España. Y dice, la normativa también prohibirá pasear a los animales por los jardines de Girona. Esto es música típica de Girona, como todos sabéis. Sí, esto es la sardana. Esto es una sardana de los Beatles. Sí. Tiene una versión. Mira, mira, ponla. No sabían mucho. Entonces, en Girona, pero esto ya es efectivo. Sí, dice, el pleno del ayuntamiento de Girona finalmente ha aprobado la nueva ordenanza de tenencia de animales que aplicará sanciones duras contra los propietarios de animales que no limpien los orines. De este modo, el texto detalla que los que no remojen los orines de sus mascotas o que no recojan los excrementos podrían enfrentarse a multas de hasta 1.500 euros. Sabes que me ha encantado. Todos aquellos que no remojen sus orines. ¿Cómo que no remojen sus orines? Hombre, que ya vienen ya hidratados, ¿no? Los orines, ni que sean orines de... Ya están remojados, tío. Mira qué cosita más bonita me ha traído. Pero eso son bolsas de palomitas de... Esto son bolsas de palomitas para las cacas. Eso lo meten en el microondas y te sarta, plaf, plaf, plaf. Tú fíjate qué cosa más bonita. Tenemos aquí, yo tengo la mano, los que no nos estéis viendo, pues nos estáis oyendo. Porque todo el mundo usa bolsitas de plástico, pero estas son de papel, macho. Pero vamos a ver, esto es un sistema recoge cacas... Y de papel reciclado. Parece que estaba preparado, pero juramos que no, ¿eh? Tú fíjate qué pasada, ¿vale? Hay muchos métodos. Y esta es una bolsa, también puedes servirle de gorro a tus hijos pequeños, ¿vale? Perfectamente. Para un cumpleaños a lo mejor. Pero esto tiene un sistema que para recoger las cacas... Tú recoges las cacas y luego se quedan absolutamente cerradas. Es que con el cartón ya las rebaña como si fuera una pala, ¿no? Exactamente. Como si estuviera haciendo una bola de chocolate para adentro todo. No quedan ni los rastros de rap en el suelo. Y eso pues tú lo tiras a la... Oye, ¿y las bolsitas entonces que estaban haciendo biodegradables, esas no funcionan? Sí, sí funcionan. Es que se quiere subir el dinero. Ah, que se suba. ¡Viene aquí! El gato gordo. Se está subiendo encima de Carlos. Lo que tenemos que tener muy claro es que si recogemos las cacas de nuestros perros, que es un material biodegradable, las heces, los excrementos, lo lógico es que los recogiéramos o con bolsas biodegradables, no de plástico. Las hay de maíz, ¿no? Son en principio de maíz o de algún tipo de... De fécula, sí. De fécula. De patata y de maíz. Fécula feculorum, evidentemente. El otro día en el podcast de... Bueno, en el podcast, en el programa de radio de Buenafuente y Berto, comentaban que una caca humana en el monte puede tardar un año en biodegradarse. Lo escuchábamos ayer. Hombre, y depende de quién sea la caca. Hay cacas que puede durar mucho más. Y que haya comido ordiante, ¿no? Si era la cena de la empresa o... O si te has puesto de plástico hasta las trancas, también, que hay muchas veces de esto. Bueno, tenemos más signos del Zodíaco. ¿Yo queréis que os cuente otro? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos signos hay? ¿12? El de Acuario me encanta. El de Acuario es uno de los mejores. Sientes mucha atracción por los animales, amigo Acuario. ¿Sí? Mucha atracción por los animales. Especialmente por aquellos considerados exóticos o raros. O sea, los Acuarios, según dice este texto, son lo que le interesan. Yo creo que vacilan con... Porque dice antes, libra y el perro es equilibrado. Y ahora Acuario y es... Y el perro es acuareado. Y el perro es exótico. Yo creo que es como que quiere que te ponga un Acuario o... No, yo creo que esto lo ha escrito alguien que tenía un rato largo. Sientes mucha atracción por los animales, especialmente por aquellos considerados exóticos o raros. Por ejemplo, una serpiente o un hámster le traen tanto como un perro labrador, un Golden, un Terranova o un Bull Mastiff. Ah, o un osito de peluche. Le gusta todo. Sigo sin creerme nada de esto, ¿eh? Hombre. Yo como Tauro me encantan todo tipo de animales. Y no sé... Por cierto, no me habéis leído el mío, ¿no? ¿Dónde está? Virgo, Libra, Scorpio... Es que esto debería ir en orden, ¿no? Mira, los Tauros no debemos estar. Se ha ido. ¿Viste? Y Scorpio tampoco lo has leído, o sea, que tampoco de la vez. Sí, Scorpio, sí. ¿Sí lo has leído? Te lo leo ahora mismo. Tú eres Scorpio, ¿no? Yo soy Scorpio. Pero supongo que dirá que el Poto es mi mascota favorita. A ver, ¿tú qué te gusta en realidad? Y luego te digo lo que pone. A ver, a mí me gustan. Pues a mí me gusta todo, tío. Todo. Todo. Yo, es verdad, ya comenté en el podcast anterior que incluso llegué a tener una iguana durante bastante tiempo. O sea, que desde animales con escamas, animales con perros y con plumas. Pues mira lo que te dice. Te gustan las serpientes y los peces exóticos. Y los animales diferentes. Pues esto está... Esto, tío. Está clavado. Esto está clavado. En cuanto a perros prefieres, ¿qué tipo de perro? Yo diría, pues, a ver, a Rocco. Ya, pero a Rocco... En concreto. Descríbele. O sea, ¿cómo te gustaría que fueran tranquilos, sedentarios? Ah, ¿cómo me gustan a mí? Pues la verdad que no sabría elegir una raza concreta. No, no. Si digo las características... Las características del perro. Ahora mismo, en la época que me encuentro, que fuera tranquilo, como una mopa. ¿Ves? Pues aquí dice que tienen que ser divertidos y juguetones. Especiales para jugar y cuidar de ti. Y los tuyos. Porque saben cómo soy yo y quieren que me divierte y que me alegre la vida. Pues ya sabes. Ese es tu estilo de animal. Una serpiente. No quiero decir nada más. Estamos en no solo perros y gatos y derciros, derciros. Que tenéis el mismo número de correo. El número de WhatsApp, perdón. 608-354-383. Muy importante. Que nos deis corazoncitos. Que no cuesta nada. Abajo donde pone el dedito para arriba. Y todas esas cosas nos apoyáis para que podamos seguir haciendo esto. Y que cada vez lo vean más y más gente. Qué bien has estado. Oye, eso es a lo que nos están escuchando en directo. En Facebook, efectivamente. Claro. Y también a la gente que luego nos escucha por iVox. Por iVox. Qué pija eres. Y por YouTube, a través de nuestro canal Mascotube. Pues que también se suscriban. Le den a like, a me gusta. Y también se suscriban. Y también nos dejen reseñas. Desde que, por ejemplo, en iVox puedes dejar reseñas. Pues no dejas una reseña de que te apetece que hablemos. O que te ha gustado mucho. Exacto. O que no te ha gustado para que no lo volvamos a repetir. Eso. Que nos metas en la cárcel. O nos dicen las consultas que tengo aquí. Folios y folios de consultas. Que esto es para hacer, no un podcast. Esto es para hacer una vida. Eso para hacer un libro. O queremos el minuto de Guillermo. ¿Qué dice Guillermo? Nada. Gracias. Dime, dime, Bea. Tenemos una consulta sobre jabalís. ¿Dónde está la consulta sobre jabalís? Si quieres te la busco. Pero además va con vídeo. Te la busco y aquí yo te la leo yo. Me parece muy bien. Y la describimos el vídeo. Si quieres, mientras voy leyendo una, que es que tengo 800. Hola, somos Jesse y Robert. Estupendo. Hola, Jesse y Robert. Tenemos una gatita Sphinx de 5 meses y queremos introducir otro gato en casa. Estamos preocupados porque no sabemos cómo hacerlo. Y si la tenemos que esterilizar antes o después. Vamos a ver, Jesse y Robert. Felicidad de primero una pareja muy bonita. Tenéis unos nombres para ir a la isla de los famosos. Un animalito muy curioso, sin pelo. Jesse y Robert. El Jesse y la Robert. Exacto. No, la Jesse y el Robert. Te voy a dar con un palo de Robert. Pues tenéis una gatita Sphinx de 5 meses. Estupendo. ¿Queréis introducir otro gato en casa? Pues mira, con un gato con 5 meses es un buen momento. Porque los gatos con 5 meses son jugotones, quieren marcha. Y si le metes otro gatete, más o menos de la misma edad, se lo van a pasar pirata. O sea que es un buen momento. Y esto de estar preocupados porque no sabéis cómo hacerlo. Pues mira, si queréis meter un gato en casa, lo más importante para meter un gato en casa es elegir adecuadamente el gato y llevarlo a casa. A partir de ahí, ¿qué tenéis que hacer? Dejar que se conozcan. Con esa edad generalmente no hay broncas. Si son dos cachorretes. Otra cosa es que llevaréis un gato mayor a casa y el cachorro... Ya, no un abuelo ya que viene ya resquemado de la vida. Esto no me pone. Pero lo demás es absolutamente normal. Con lo cual, introducir otro gato en casa sin ningún problema. Y lo que decís de esterilizar. Hombre, yo sinceramente me esperaría ya que me tiréis al otro gato y valoraréis la esterilización de los dos en conjunto. Porque si esterilizas a uno, la operación, metes a otro... No hagáis todo a la vez. Meter el gato, con tranquilidad. Que se conozcan. Y lo que viene fantástico, y lo decimos siempre, es... El intercambio de olores. Creo que va a comentar que sí. Exactamente, un intercambio de olores que ya sabéis algunos lo que es. He pasado por WhatsApp la consulta para que la puedas leer tú y yo, pues, pincho el vídeo cuando me digáis. Os ha pasado también el vídeo vosotros para que lo podáis ver. Venga, a la vez que los oyentes. Pero yo tengo que leer el WhatsApp. Tú lees el WhatsApp y veis el vídeo igual que lo van a leer nuestros oyentes. Vale, pero espérate que lo encuentre. Aquí está. ¿Lo tienes? Sí. O lé la tú, mi amor. ¿Qué es eso? Para que veas las imágenes. Pero, joder. Uy, cómo me gusta hacer esto. ¿Qué soluciones dan los defensores a ultranza de los animales cuando esta superpoblación se extienda a vías con más tráfico? Si, por desgracia, Dios no lo permita, ¿alguien realmente ha llegado a estas personas, fallece por la colección con una de estas pistas? ¿Pistas? Se referirá a los cerdos, ¿no? Bien. Piaras. Es que luego me dijo que quería decir piaras. Ah, piaras. Sí, lo que se lo hago. ¿Seguirá pensando que no hay que controlar la población de algunas especies, aun cuando ellos supongan su sacrificio? Bueno, vamos a ver. ¿El vídeo lo estás poniendo? Lo estoy poniendo. La verdad es que todas las especies que están en este volumen, en la naturaleza, habría que controlarlos. Es que esto parece que lo han hecho a puesto. Hombre, es que parece que está hecho como con un efecto de ordenador. No te puedes imaginar que hay un sitio donde haya tantos jabalís juntos. Y si existe este problema es porque algo mal estaremos haciendo. Y los efectos de puercos son efectos prácticos. Sí, ya te veo. ¿Los depredadores de estos animales dónde están? ¿Qué hacen los cazadores trayendo animales jabalís de otros países para seguir cazando? Se reproducen, se los flipan. Esto parece a lo mejor la conca ancada de manzanares, el sorte de viñuelas, alguna zona de estas. Y también puede ser Cáceres. Claro, te voy a decir, mira, os voy a comentar otra noticia. Un grupo de jabalíes salta desde la azotea de una fábrica de Girona. Otra vez Girona. Girona, más. Música que es un lente, espera. Que me gusta Girona. Un grupo de jabalíes salta desde la azotea de una fábrica de Girona huyendo de los disparos de los cazadores. Estas imágenes se han hecho muy virales porque todos los jabalíes saltando al vacío. Lo ves en la... Sí, es una imagen. Hay vídeos saltando, bueno. Dice varios jabalíes de una batida de caza del parque natural del Monseni en Girona. Que podía ser esto que estamos viendo el Monseni mismo. Podría ser. Han saltado desde la azotea de una fábrica de Villa Drau de Girona. Uno de ellos ha muerto, aunque el resto milagrosamente ha sobrevivido y ha regresado al monte. O sea, son los jabalíes ninjas. Los jabalíes eternos. Que se tiran desde la altura desde un... Como desde la clínica, desde arriba, ¿no? O sea, un polígono. Pues unos cinco metros de altura, más o menos. Una buena caída. Lo que sí que queremos decirle al oyente que nos pasaba la consulta es, vamos a ver, que hay que controlar estas superpoblaciones. Indudablemente hay que controlar las superpoblaciones siempre y cuando puedan afectar la seguridad. Pero lo que hay que hacer es con métodos de bienestar animal. Es decir, podemos esterilizar químicamente a las hembras y a los machos echando comida con fármacos. Evidentemente hay que currar, hay que coger el alimento, hay que contratar gente que vaya a esas zonas, que ponga el alimento y que controle. Por supuesto que sale muchísimo más fácil con muchas comunidades autónomas de darle permiso a los cazadores para hacer batidas. Y venga, a matar. Controlemos. Evidentemente que hay que controlar. No sé qué opinaréis vosotros. Podéis opinar 608-354-3836. ¿Con qué medidas daría ahí para solucionar este tema, que no fuera la escopeta? Pues sí, que hay muchas más. Ahí está. Gracias, Guillermo. ¿Quieres que te cuente unos juegos muy divertidos para gatos? ¿Ha contestado alguien qué juegos hacen con sus gatos? ¿Ramos? No he podido. Estoy mirando otra cosita. No me extrañas. Estaba preguntando al oyente, que nos había mandado a los cabales, dónde era la epidemia. Chachi. Bueno, pues... Como sea en Girona, los lijamos. Sería no solo perros y Girona. Sí, señor. Pues, queridos amigos, quiero deciros que los gatos, aparte de tener las bolitas de plástico, las de ping-pong... Las pelotillas. ...los palitos para que persigan cosas, también tienen juegos gratuitos en la App Store. ¿Qué dices? Hombre. ¿Y para qué sirve si el gato no sabe coger el iPad? ¿Dónde están los gatos? Que se lo voy a contar. Hombre, incluso le podemos poner un teléfono. Sí, hombre. Ahora mismo. Los gatos son una gran campaña... Campaña. Una gran campaña para las personas y aunque son conocidos... Qué estupideces dice la gente cuando escribe, tío. Cuando son conocidos por su frialdad o desigualdad. ¿Esto es un gato? Hombre, bueno, todo el mundo le tiene este sanbenito puesto a los gatos como de que van a los suyos, que no te quieren, que te matarían. Sí, hombre, seguro. Pues existen aplicaciones que te pueden ayudar a ver el lado divertido de tu mascota, en este caso los gatos. El primero que voy a deciros, perdonad mi inglés, está Guillermo Henrich, que es prácticamente bilingüe, bueno, es multilingüe. Mouse for Cats. Este es muy fácil de traducir, ¿no? Ratón para gatos. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es gratis, ¿cierto? Gracias. Gracias, Pedro. Gracias por este orden. ¿Cómo suenan las olas del mouse? Impresionante. El juego Mouse for Cats es un juego en 2D y en HDR tiene 11 niveles. 11 niveles. Tendrá algo que ver porque los gatos no verán en tres dimensiones como nosotros una pantalla, ¿no? O sea... Sí ven en 3D. ¿Sí que ven? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que les puede interesar más a unos gatos que a otros. Pero el Mouse for Cats está utilizado para los gatos pues su singular animación tiene un cronómetro y animaciones que no pasan desapercibidos para los gatos. Tiene además compras en la app. O sea que si quieres comprarle algo también desde dentro del Mouse for Cats. Yo he visto vídeos de rana queriendo comerse una mosca que está en una pantalla y que al final se termina llenando el móvil puesto en un sitio y se arrellan alrededor del móvil 20 ranas como el que ve un partido de fútbol. Hay otro que me encanta que es el Mouse in Cheese. ¿Mouse in Cheese? Mouse in Cheese. Ah, pues esto es un ratón... Ratón en queso. En queso. Exacto. Este es otro juego de ratones y este es en 3D. Está diseñado para retar el más alto nivel a tu mascota. Intensidad, dificultad del juego y en qué se basa. Pues hijo, si hay ratones en que tu gato cace a los ratones. En queso, mon dieu. Lo que pasa es que se esconden en el queso. Se queden ratatouille. Esto es para más... para gatos... Gourbit. Franceses. Franceses. Entonces, ¿qué hace? Pues el ratón entra y sale del queso conforme el gato va trincando la velocidad aumenta. Oh, la, la. Esto es tremendo. Uy, mon dieu. Este no lo veo yo, por ejemplo, para alguno de nuestros gatos que es un poco nervioso. ¿Sabes? Si se pone a cazar ratones saliendo un queso, al final acabamos sin iPad. Pancó, ¿no? El gato naranja loco. Sí, sí, sí. El rubio, totalmente. El juego es gratuito también, ¿eh? O sea, que lo podéis descargar gratuitamente. ¿Y dónde se descarga? ¿Para el móvil y para el iPad? Sí, sí, sí. ¿En el Apple Store o en el...? Sí, en el Apple Store o en los sitios de descarga. En las Apple Store. Oye, un momento. Mira, Paca. ¿Eh? Que es que estoy retransmitiendo así un trocito del directo desde el Instagram de cpg-radio. ¿Pero por qué te aburres tanto? Porque digo, a ver, la gente que nos está viendo por... que nos está escuchando ahora mismo y nos está viendo, pues que a ver cuánta gente se nos suena. Arroba cpg-radio en Instagram. Entra por aquí también, que está abierto todo. Que además aquí veis cosas que no vais a ver en Facebook porque aquí estoy yo con el móvil que se ve todo atrás. Por ejemplo, a mí por detrás, por la espalda. Por la espalda. Sí, lo mejor de Iván Cortés. No lo dudéis. Claro, ganáis mucho, ¿eh? Os paso el móvil y enfocar a vosotros a donde queráis. Vale. Yo mientras os sigo contando, tenemos otro de los juegos que se llama Friskies Jitterbug. Esto evidentemente es de una casa comercial. Estaremos encantados de que ayudéis a este programa. Si hay un juego popular entre los gatos es este, el Friskies Jitterbug. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de los anteriores, aquí las presas que persiguen son bichos que caminan por la pantalla. Los diversos insectos se van moviendo a velocidad y animaciones diferentes que hacen a tu gato jugar en un modo muy avanzado. O sea, esto es para gatos avezados. Muy avanzado. Incluso puedes compartir los puntos que haga tu gato en Facebook. Esto es una bomba, tío. Friskies Jitterbug. Y os voy a leer uno más. Dos nos quedan. El Catfishing 2. O sea, que tiene que haber un Catfishing 1. Este es el que se ha pasado el 1. Efectivamente. Está esperando ya que salga el Catfishing 2, que serán en el primero un pez y en el segundo dos peces. Son generalmente productos, juegos que están patrocinados por empresas de la alimentación. Y el último, el Cat, con Z, termina C-A-T-Z, Catf, Play. Los gatos. Finalmente, este juego junta a los tres personajes anteriores. Dices, tú quieres que tu gato se vuelva totalmente majara persiguiendo bichos. ¿Te gustó el gato y el queso? ¿Te gustó el gato y el pescado? Pues ahora, todo junto. ¿Te gustó el gato y la colopendra? Todo junto. Todo a la vez. Junta a los tres personajes anteriores y favoritos para tu gato. Insectos, ratones y peces. Pero también, cuidado, tiene una interesante luz. ¿Qué dice? También tiene una luz. Qué maravilla. Tiene una luz. Oye, escucha, estamos aquí con nuevas tecnologías para que los gatos se lo pasen bien y generalmente lo que más les gusta es lo más sencillo. Por aquí Silvia Díaz dice, mi gata tiene cinco años, la me acostumbré a jugar con las manos y te acaba mordiendo. Pero le encantan los ratoncitos de peluche. Yo, el mejor jugador que tienen mis gatos que lo habéis comentado vosotros antes es una pelota de ping-pong. Yo les puedo comprar el juguete más claro del mundo que esa pelota de ping-pong que tiene diez años, además, tiene que ser esa. Además, es cierto, o sea, la pelota de ping-pong tiene diez años. Le hacemos un cumpleaños todos los años para aguantar a los gatos. A ver si la gente, mira, a mí este WhatsApp, o sea, este comentario de Facebook me ha hecho gracia porque dice, a mi gato le gusta sentarse en la meseta de la cocina. ¿Qué cocina no tendrá para tener una meseta? Una meseta, tío. La meseta central ahí, Qué maravilla, tío. No, hombre, será en la meseta de la cocina por la noche y ve refleja en los azulejos las luces de los coches que pasan por la calle. Y persiga las luces en la meseta. Qué maravilla, tío. Es que a lo mejor una bolsa de plástico la hace más ilusión que el catcheats ese, ¿eh? Hombre, siempre que le compras algo a un gato, que haces un pedido por yo que sé, a Zooplus, a Amazon o cualquier, se nos está cayendo el decorado, qué bonito. Se ha llevado un lado de un susto, Lani. Es que tenemos los cacharros estos para los rebotes de los sonidos y se ha caído. Que no sé qué estaba diciendo. Es que cuando trae Zooplus una caja. Exacto, que les gusta más a los animales la caja que lo que trae dentro, tío. Es una pasada. También tenemos por aquí Mis gatos son los más cariñosos que puedas conocer y les gusta jugar con el plumero. Con el plumero. Bueno, claro, plumero. ¿De qué viene la palabra plumero? ¿De tener pluma? Muy bien, gracias, Enric. Sabíamos que ibas a saberlo tú perfectamente. Entonces, tienen pluma. Es muy complicado no estar pensando y pensando. Tienen pluma y los gatos, todo lo que sea plumitas moviéndose, sean agarradas de una cuerda en un plumero, se vuelven locos. Oye, hay que decir una cosa. Aquí tiene que haber un testimonio y es que una de nuestras oyentes decía ahora que su gato le mordía a veces, ¿no? Mal. Pues si hay alguien a quien le muerde o le arañan, es a usted, caballero. ¿A mí? ¿Qué le ha pasado? A mí, ah, mira. Pero si parece Bruce Lee en Operación Dragón. No sé si se ve. Alguien que enfoque esto, por favor. Ya, está enfocado. ¿Lo está enfocado? Esto es lo que se llama ser veterinario, no pasa nada. Pero si eso parece un adolescente que tiene tendencias suicidas. No, tú fíjate. Si lo vemos, lo voy a explicar en mi antebrazo derecho, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rajitas de las uñas de un gato de ayer. Hay unos más por el otro lado también, ¿eh? Sí, no, por delante también. Por el otro lado que no te lo ves. Pero fíjate, fue muy oportuno el animal porque me podía haber dejado ocho arañazos y me dejó siete. Y ya te dejó... O sea, con lo cual se ha tirado el rollo, tío. Estoy encantado. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues que llegó un gatito, era de la fundación, ¿no? Era de la fundación, sí. Un gato que se llama Tommy. Un gato que se llamaba Tommy. Empezó a cojear en... Empezó a cojear en... La cuidadora de la colonia empezó a verle cojear. Sí. Lo recogió y lo llevó a una clínica y le comentaron que tenía los ligamentos cruzados rotos. Y claro, ya no tenía dinero para... Estaría el gato en la colonia jugando un partido de fútbol, que es lo que se cree la gente, que los gatos se hacen daño a lo tonto. Porque romperse el ligamento cruzado es de futbolita, ¿no? Pero no es que tuviera el ligamento cruzado. Es lo que se denomina articulación catastrófica. O sea, está destrozado. ¿Todo roto? Todo, todo, todo. Todos los ligamentos, los cruzados, los laterales, los dos meniscos, una pequeña fisura en el plato tibial, o sea, un cristo. O sea, que poco te ha hecho el gato con... Nada. El gato, el pobrecito mío, le sacamos, estaba tranquilo y estábamos mirándole y evidentemente pegó un salto sobre mí y... Un salto ninja y te hizo... Como diciéndome... Yo me encuentro mal, pero tú también te vas a encontrar mal. Me vas a acompañar. ¿Cómo te gustan los ninjas, Iván? Acompañándole. ¿Los has mencionado ya siete veces? ¿A quién? ¿A los ninjas? Sí, porque cada vez que es ninja, voy a este botón. ¿Cómo te gustan los ninjas? Lo que dice. Oye, por aquí nos siguen comentando... Fíjate qué idea. Si no se muere Carlos. Espérate que estoy... Espérate, está... A ver... ¡Muero! Bueno, Monserrat Masujeras, también en el canal. Dice, yo tengo gatos de pelo largo cuando les cepillo, reciclo su pelo. Hago pelotas muy compactas y les encantan. Además, son lavables. No, espérate. Es una guarra. No, 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 me encanta, tío. ¿Cómo se llama esta mujer? Monse. Monse, dedícate a ello. Monse la de la pelotilla de gato. Dedícate a ello. Seguro que nuestra amiga Monse de pequeña también hacía pelotillas como todos hemos hecho. Claro, tú sabes cuándo le viene bien que a lo mejor cuando la saque la pelota... Y ya sale hecha, ya sale como compactada la pelotilla. Qué asco, tío. O sea, dejarles de juguete las bolas de pelo que degomitan. ¿Qué ellas hacen? Eres cada vez más cerda. Sí, pero es que me lo imagino así, ¿no? Porque, ¿cómo hace una pelota con eso? Qué asco. No sé, yo hago pelotillas con los mocos. Bueno. Era lo que quería haber dicho, no lo he dicho, pero gracias. Bueno, para eso estoy aquí. Pues yo estoy emponzoñando mucho. Beatriz dice que mi gato jugaba a la escondite, se escondía detrás de la cortina y maullaba. Se creía que no le veía y yo le llamaba. Era muy divertido. Se escondía el gato detrás de la cortina. Oye, a ver si tiene un vídeo, por favor, que no lo manden. Sí, por favor, manden esas cosas. Esto lo hace mucho. Hay imágenes de esta que está el gato detrás de una... a lo mejor de una hoja y dice, ya estoy escondido, nadie me ve. Bueno, eso lo has hecho tú algunas veces. Sí, esconderme detrás de una columna. Meterte detrás de una canasta para que no se te viera, para no jugar. Por cierto, tenemos... A ver, tengo aquí otra. ¿Qué producto se puede echar en un parque infantil de un colegio para repeler gatos? Porque se orinan allí. Tiene tela esto. ¿Qué producto se puede echar en un parque infantil de un colegio para repeler gatos? Este es un problema bastante más común de lo que creemos. Es que cuando una colonia decide que ese es su sitio, es difícil de decirle que no. Pero mira, por lo menos esta buena persona que no nos pone el nombre dice qué producto se puede echar. O sea, no está pensando en nada salvaje que hay muchas veces que hay estos problemas cerca de los colegios y lo que se quiere es quitar a los gatos de ahí y llevarlos a otro sitio. Hay una cosa que tiene que tener muy en cuenta las personas que les pasa esto en los colegios. Los areneros de los colegios son reclamos fantásticos para los gatos que dicen que me ha dictado voy a echar un arenero de 100 metros cuadrados. Como el bate de Atocha. Exacto. O sea, tú estás con lo grande que es Atocha y ves el bate y dices uy, me va a salvar la vida. Y barbate, tío. Y barbate corriendo. Sí, exactamente. Entonces, lo que queremos decir para que los gatos no vayan a este tipo de zonas a ver, hay repelentes pero es complicado, ¿vale? Lo que sí que tenemos... Y sobre todo en una zona abierta porque un repelente a lo mejor con spray pues va a durar 15 segundos. Hay sistemas hay métodos que no son lesivos con los animales hay determinado tipo de cercados que no son eléctricos. Vale, vale, porque al lado de niños no le vas a poner nada que pueda perjudicar a un animal porque un niño no es otra cosa que un animal pequeñito. Efectivamente. Y sobre todo esto lo que les recomendaría es que hablara con su veterinario o también que fuera al ayuntamiento y lo comentara con su veterinario y el ayuntamiento y que buscaran una forma adecuada porque hay que ver la instalación hay que ver las entradas al colegio hay que ver dónde está esa arena hay que ver por dónde entran los gatos pues para indicarles de buena forma a los gatos este sitio no es para vosotros y que tengamos siempre presente que nosotros hemos llegado después que los animales estaban antes. Bueno, pero cuando yo era niño en mi colegio entraban vacas a pastar y todo. ¿Cómo? Venía el padrero y dice que vienen las vacas y yo desde arriba y lo más alucinante es que cuando nos íbamos los niños aparecían todas las gaviotas que ya conocían la hora escuchaban la alarma y decían la hora de comer. A quitarle los bocatas. A llevarse, no. A llevarse a lo mejor te habías dejado la estampita con un poquito de chocolate pegado Sí, a comérselo conmigo y tal. Sabes, a mí que me pasó una vez, tío, que flipé creo que esto lo he contado estaba en Australia con mi familia que había ido a ver a mi tía y hicimos una parada porque claro las distancias en Australia te puede decir un familiar oye, ¿quieres que vayamos a Handemore Space mañana por la mañana? Y dice venga, va 440 kilómetros o sea, como si fueran a 20 metros. Claro, como si fuera San Sebastián de los Reyes. Efectivamente desde aquí desde el centro de Madrid. Nosotros cogemos el coche hacemos una parada técnica unos bocadillos tal, ahí en mitad de una zona de descanso muy bien habilitada unos pedazos de gaviotas como las del Pepe Hinchadas Alba, te lo hago a lo mejor Alba O sea, unos bicharracos muy grandes, tío Tú imagínate los bocatas que yo me apretaba que yo ahora no como tanto pero yo tendría un bocata como de una barra me lo quitó una gaviota Me he hecho la comía entero Pero directamente o sea, volando ¡Faikiu-fu! Y se fue, tío Lo raro es que no viniera después por la lata de Coca-Cola también Lo raro es que no me llevaran a mí también entero Hay que tener cuidado con estos bichitos Dime, Bea nos puede mandar el vídeo de su gato escondido movillando porque ya falleció Vaya, vaya Lo vamos a tener que hacer una Ouija No puede ser Mucho cariño al recuerdo de nuestros propios animales que quedan ahí para siempre en el recuerdo Totalmente Totalmente Y mira, y ahora tenemos la suerte Si nos da tiempo os contaré una historia porque ha habido un chavalín creo que era en México que me parece una pasada El pobrecito pues se le escapó su gato su perro su perro y no tenía un perro salchicha me voy acordando y se le escapa y el pobre chaval pues no tenía ninguna foto del perro salchicha pues no tendría móvil la familia tampoco no tenía ninguna foto ¿Sabes qué hizo el chaval? Dibujarlo Lo dibujó, tío ¿Y cómo le salió? Pues el chaval lo que hizo fue calcar de un de un folio de un dibujo un salchicha y ya está ¿Qué dices, Bea? Hola Que le deis un poco de vidilla Que sois unos aburríos Que nos movamos un poquito Bueno, venga, vamos Vamos allá Os voy a hacer una pregunta de esto de las de Dime Concursar nosotros, ¿vale? Vale, música de concurso Música de concurso si la encuentras Mira, entre qué le encuentras si yo encuentro esto Vamos a ver Este es de los creídos animales debajo del agua Yo de lo que tú quieras Me sé todas menos dos Lo tenéis que responder todos Marta, tú también entras, ¿eh? Vamos allá ¿Cuál es el animal marino que alcanza mayor velocidad? Y yo no lo sé tampoco O sea, que hasta que no le dé a resolver Animal marino Pero esto es para todos Esto es para todos Primero tú Después Guillermo Y los oyentes que estén en casa que se los jueguen también Animal marino Animal marino que alcanza la mayor velocidad Animal marino Pues algún tiburón Yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo diría que un tiburón No sé cuál Un escualo Una merluza, diría tú Un escualo No, merluza la que... No, un escualo Guillermo Yo, el pez vela El marlin O algún tipo de delfín El pez vela O algún tipo de delfín Vale Sí Bea Yo diría que un delfín también Marta, arriba el morro y el de Bea A ver, Marta Marta, ¿cuál? Tú también un delfín ¿Y tú, Iván? Pues yo iba a decir también el pez vela porque era el que me imaginaba Pero a lo mejor va a ser el yate de Alejandro Sanz Espérate A ver, por aquí no contestará gente Espera, espera No lo digas todavía Natalia está diciendo que el pez espada Pez espada Ah, pues el pez espada es una buena elección Si es la Natalia que yo me imagino igual va a convencer Maite Gómez está diciendo que el delfín Ángel Olmedo dice que la ballena azul La ballena azul Hombre, no sé si será la más rápida pero igual llega rápido Llega antes porque salen de la misma Claro Bueno, pues hace poco vi una noticia de un señor que se le clavó en el cuello estaba pescando saltó un pez vela de esto un pez espada y lo tenía atravesado en el cuello O sea, un piercing Un piercing pero de lado a lado la foto era horrible el hombre ha sobrevivido Pero el susto que se llevó o sea, imagínate Ya, pero espérate un momento Es la suerte de la vida que no te den la tráquea ni te den ningún lado Pero no solamente eso O sea, yo me imagino un señor que está en el barco tío, salta un pez espada le atraviesa el cuello y ¿qué pasa? Todo el camino de vuelta con el pez espada clavado moviéndose, tío Hombre, que si te lo sacas te va a... Pero ¿cómo te lo vas a sacar? Que te desangras vivo Bueno, ¿cuál era? ¿Vemos? Sí Espera, espera Uy, yo creo que esto está alucinante Yo creo que la gente en casa ha adivinado alguno La estrella de mar La estrella de mar Voz esponja El marlin negro El marlin negro De nada, gracias Guillermo había dicho Bob Marlin que es negro El Bob Marlin negro es el animal más rápido del mar Me encanta O sea, esto es un pez de espada negro ¿no? Para la gente Básicamente debe ser el Bob Marlin, has dicho El Bob Marlin negro, sí Vale, pues sí ¿Y esto por dónde anda, Guillermo? El Bob Marlin Pues debe ser por el Caribe, me imagino A ver que Natalia no se informe porque Bueno, si queréis ver las imágenes son sorprendentes Pero me las estoy inventando Y me la pueda ¡Au, mamma mía! Me está enseñando Iván Cortés la foto del del marlin atravesando el espejo ¡La madre del cordero! ¡Dios! La podéis buscar como un pez Ah, en concreto este no era un pez de espada pero es un pez aguja que sale del mar y perfora el cuello de un pescador ¡Oh, mamma! Pero mira La venganza del karma, ¿eh? Os lo voy a explicar por si no da tiempo Imaginaros el ladito del cuello un lado del cuello uno de los dos lados del cuello pues por ahí entra ¿Y hacia dónde se va la aguja? Pues menos mal que no va hacia el lateral ni pa'lante porque si no sería muerte segura Se le va hacia la colleja hacia atrás al cuellín ¡Madre de Dios! Por favor, mira Ángel Olmedo nos está diciendo porfa, otra pregunta que fuera Otra pregunta, Iván ¿Otra preguntita? ¡Ole! 608-354-383 si queréis contestar por la vía del correo electrónico o por aquí por el... O por aquí por el... Si queréis escribir directamente por el Facebook Efectivamente Vamos a lavar temita de las preguntas a ver si... ¿A que las he perdido? No las has perdido Sin duda Si no, de todas formas tengo una cosita muy chula aquí No, no te doy tiempo Tengo una duda y mi querido amigo Google me dice una cosa y la contraria ¡Qué raro! Seguro que me podéis ayudar no lo tendría yo tan seguro Se trata de mi gata Intenta comer una esparraguera en verano como hierba gatera que le encanta y no sabemos si la esparraguera es o no venenosa para ella Vamos a ver Queridos amigos Después cuando hace pipí huele muy fuerte el esparra Hombre, tiene que oler muy raro Pero lo que te quiero decir es que si el animal lleva comiendo esparraguera ya tantos años y todavía no ha doblado Dale mayonesa para que le eche un poquito y ya está También algunas veces se puede hacer una vinagreta A mí como no me gustan las esparragos En principio no es venenosa salvo que se coma tres esparragueras una detrás de otra con lo cual tranquilidad Dice ¿Puedo dejar que la coma? Sí No pasa Me imagino que dice la esparraguera Sin ningún problema que se coma la esparraguera poco a poco Es una de las plantas que puede mordisquear sin ningún problema 608-354-383 Iván ¿Has conseguido ya otra preguntita? Sí, estoy buscando Iván Iván Hazme el santo favor Acércate al micro Al micro me ha alejado ¿No? O acércate al micro a la boca Espérate Tú puedes O quítate la boca y ponla en el micro Ya lo tengo ¿Qué especie de mono es la más pequeña? Esto es fácil Algún tití Ah, pero me veréis hay que decir El tití pigmeo El mono de pipilastro El mono de pipilastro Que es un tití Que es un tití ¿No? Vale Sí Más Guillermo Me estás mirando a mí Oye, pensá que existe el mono ardilla el mono ratón el mono jace El mono pigmeo El mono mosca que es muy chiquitito No sé si existe el mono pigmeo El mono El mono de la El mono de pipilastro Es que esto me ocurre No es políticamente correcto Entonces no lo voy a decir El mono de trabajo de un Así que te voy a decir el gorila El gorila El gorila Pero el pequeñito Pero el de montaña El de espalda platea El gorila escurrido Que se llama Desinflado ¿Qué primate? Pues un tití Pero no sé cuál El tití Bonitus El tití bonitus Y Marta No, monitus Tití bonitus Marta Macías ¿Se te ocurre alguna estupidez de monitos? A ver Adiós Se va a romper el techo Yo quería preguntar Hay un Acércate más Hay un animal que no sé si es un mono que tiene los ojos así muy grandes y muy tristes Un lemur El lemur No, no, no Ay, ya sé Es que tiene unos ojos enormes que lo ocupan toda la casa Toda la cara Sí, sí Que la gente El allealle El allealle El allealle Que tiene un dedo largo ¿O qué? No, no, la verdad Bueno, primates o prosimios Ah, sí Porque es que hay unos que se ponen en herdeo que yo lo hice una foto que es chiquitito que te cabe en herdeo ¿No? Pero eso son crías Esa foto también Sí, sí ¿Y sabe qué le llaman a eso? Gremlins Sí Los gremlins Aquí nos está contestando gente ya Dice Tana Carnaza El titipigmeo Martílde Gallego también está diciendo que el pigmeo Emi Carrasco también el pigmeo O sea, yo he dicho pigmeo de coña Claro Y el gorila enano El grito pequeño Eso es lo que he dicho yo Daniela dice que el titi araña ¿Titi araña? Claro, como yo tiro lo de la mosca que era mentira No vos lo creáis porque no hay un mono mosca Ángel Almedo dice que el de Marco Esto se merece El de Marco Qué bonita canción El de Marco era chico En un puerto Ay, por favor Qué depresión Italiano Lo he visto que el mono El Marco ya era chico y el mono le iba en el hombro Imagínate si era chico el mono de Marco ¿Cómo se llamaba el mono de Marco? A medio Sí, señor Es correcto Bueno Álvaro está diciendo que slow loris Slow loris Ese, 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 ese El lori El lori era el que estaba diciendo Marta que tiene los ojos tristes y grandes Es lo que tiene esta gente que puede googlear Ah, claro Nosotros como no podemos parar de hablar Esto es una puñeta Escúchame una cosa ¿Buscamos la solución? ¿Queréis que resuelva? Resuelve Resolvemos para todos los oyentes ¿Qué especie de mono es la más pequeña? El titipimeo Vea, necesito que me envíes un regalo por haber acertado Vale, te mando un libro de los tuyos Vale, mándame un libro de los míos Pero fírmatelo Me lo firmo Y póntelo con cariño El gorila mono entonces no Perdón, mini El gorila no, no, no Juego la dislexia Que tengo mucho botón aquí ¿Cuál diría? El gorila mini Cooper Ah, sí Pero el mini Cooper Una pijería, ¿no? Cooper S Cooper S, gracias 608-354-383 Si queréis mandarnos consultas Aparte de directamente a través de Facebook Live que estamos emitiendo a través del Como el perro y el gato y a través del Soy Carlos Rodríguez Facebook y podéis mandarnos todo lo que se os apetezca Noticias, consultas todo lo que queréis que nosotros comentemos y que creéis que es interesante que lo conozca mucha más gente Mira, buenas tardes Tengo una iguana verde de 13 años que creemos que sembra y nos hemos descuidado en cambiarle la luz ultravioleta y lleva como un mes sin comer solo bebe agua ¿Qué podemos hacer para que coma? Pues hombre, cuanto antes vete a un veterinario especializado Mira, clínica veterinaria 24 horas nuestros amigos Animales exóticos 24 horas Eso es justo lo que he dicho Prácticamente se ha entendido Oye, hablando de clínicas veterinarias con hombres curiosos Ah, sí, sí, sí ¿Qué tal? Me he llamado una ¿Cuál? O la pasé por ahí Es que os tengo que hacer todo el trabajo Eh, pues no ¿Vosotros veis los whatsapp de trabajo? Nunca Bueno, lo de la iguana verde de 13 años Yo lo tengo, lo tengo Hay que irse directamente a un veterinario especializado en animales exóticos y por Dios que no se os olvide cambiarles la luz ultravioleta porque es una de las necesidades básicas de este tipo de reptiles en el hogar ¿Eh? Que si no se quedan más tiesos que la mojama como es el caso y no comen pues porque entran en hibernación Así de fácil Lucecita ultravioleta para la iguana Hombre, por Dios Guille, ¿por qué no pones guille algún whatsapp de los que hemos mandado antes? Lo que tú quieras Guille Ya Mira, la clínica veterinaria que nos ha mandado la foto de su portada que la ha mandado en Volcay y no la puedo poner derecha es la bruja de la villa ¿Cómo? Clínica veterinaria la bruja de la villa Clínica veterinaria ¿Y dónde está eso? Esto será Pues no te lo pones Bueno, de alguna villa Es que tenemos un video de whatsapp que va con eso Buenas tardes, mascoteros Ahí os dejo una foto de la bruja de la villa en el Canzarilla Una clínica veterinaria que hay en el Canzarilla Un saludo Buenas tardes Tío, es que me encanta Es que si ¿Cómo te vamos a llamar? La bruja del billón no te rima Tiene que ser la bruja de la villa en el Canzarilla Me encanta, tío Ya sabéis Si tenéis clínicas veterinarias con nombres graciosos nos lo podéis mandar que también le mandaremos un fantástico Pero el Canzarillón sería la clínica de Polón Muy bien ¿No has estado mal? No he estado rápido Casi se me va Pone el otro whatsapp si eres capaz Guillermo Enrich a los mandos ¿Tú con quién estás hablando? No lo sé Que no me acordaba que no se puede escribir que hay que decir las cosas que ya me he suscrito que me encanta la sintonía y ojo que está el pangolín que es del coronavirus Me encanta Que enhorabuena que estamos en contacto Muchísimas gracias Reina que tenemos en la canción el pangolín y el coronavirus No se ha podido probar que las mascotas puedan contraer coronavirus Lo repito ¿Las que ya han lanzado por las ventanas? Pues eh ¿Se han muerto para siempre? Pues sí Hubo un momento en el que la gente se vino arriba se congojaron por no decir se acojonaron y en determinados sitios pues se creyeron que las mascotas podían ser transmisoras y las tiraban por las ventanas en zonas de Asia ¿Qué le vamos a hacer? Y quiero decir y repetir y esto es importante no se ha comprobado que las mascotas puedan contraer coronavirus A no ser que tus mascotas sean pangolín Efectivamente Que tampoco está claro de que sea Pero oye que se está muriendo la gente ya en Europa Sí Un reporte emitido por la World Small Animal Veterinary Association La Vzada Vzada Confirma que no existe evidencia de que las mascotas domésticas puedan contraer el coronavirus No hay evidencia de que puedan ser en ningún caso una fuente de infección Insisto no hay evidencia ninguna que puedan ser una fuente de infección Con lo cual cualquier miedo por el coronavirus en el tema de las mascotas o de que las mascotas contagien es absolutamente falso Pero fíjate que curioso que las mascotas en China Pobrecitas mías Ya usan mascarillas y botitas para evitar el contagio Y no sé para qué se lo ponen si no se pueden contagiar ni pueden contagiar ellos luego Por si acaso Pero mira están poniéndoles mascarillas a los gatos les hacen ojitos Esos son gatos superhéroes Es un vigilante Es flipante Imaginaos una mascarilla que le tapa la cara completa al gato y le hacen unos agujerillos en la mascarilla para que los pobres gatos puedan mirar También les ponen cosas raras Tenemos otra foto en la cual un perro lleva como mascarilla una Un vaso de malflurry Un vaso de café de cartón como mascarilla Bueno pues que la estupidez no cunda Porque ese vaso de cartón no vea como filtra el coronavirus por ahí no te entra por un vaso de malflurry de ese no te entra un virus de ese Y sobre todo si le has hecho los dos agujeritos perfectos en la base Te entra el oxígeno y filtra los coronavirus y se queda afuera Una cosa mira la amiga de Iván Jen Car Ah La cuenta atrás Jen Car An Jen Dice no puedo hacer fotos a mis gatos ahora pero que sepáis que han flipado al veros en el móvil en directo y quiere daros con las patitas Venga ya hombre o sea que vamos a hacer el juego no solo perros y gatos Y nosotros la cara de nosotros moviéndose ahí Que tu gato nos den el careto Mira podemos movernos en alguna movienda En el iPad Pon la cámara general Si está Está la cámara general Bueno Los gatos disfrutando ya en casa de estos movimientos Acerca a tu gato Solo lo podéis ver si nos estáis viendo a través de Facebook Los que nos estáis oyendo os estáis perdiendo estos movimientos sinuosos Totalmente Absolutamente Vamos Somos como Somos como pangolines No te lo pierdas que esto es lo que Lo más horroroso Lo que no hizo Steven Spielberg Lo estamos haciendo nosotros aquí con las cámaras Totalmente 608-354-383 ¿Tienes alguna cosita? No Llevamos 55 minutos ¿Ya llevamos 55 minutos? Ah, pues se ha acabado ¿Qué es esto? ¿Puedo la última consulta? Sí Que hay una persona que está muy preocupada Espera un momento ¿Está la gente disfrutando? Ay No, la gente no está disfrutando ¿Os lo habéis pasado bien? A mí son Yo no me he enterado ¿Eh? Espera Me acaba de contestar Siri sin haberle dicho nada y me dice No puedo responderte a eso ¿Te puedo ayudar en algo más? Siri Siri ¿Te lo has pasado bien? Si me contesta me parto Me dice un segundo ¿Estás pensando Siri? Lo que diga Siri va a ser el futuro de este Solo un momento más me dice A ver Siri Lo digo en serio ¿Eh? Sí No puedo responderte a esto ¿Te puedo ayudar en algo más? Pues nada Siri Sigue ahí con tus amigos ¿Vete a tu casa? ¿Vete a tu casa? Al pedrete ya ¿Para qué vale Siri? Bueno, pues ya sabéis que este programa aparte de que lo hayáis disfrutado o no disfrutados en directo que nos hayáis visto También podréis escuchar el sonido en iVoox También en la web de OndaCero.es que en breve estará colgada ¿En qué más sitios Ramos nos pueden escuchar? En iTunes En iTunes En MascoTV En MascoTV En MascoTV también En Facebook En Facebook En Facebook también ¡Qué barbaridad! Y podéis que decírselo a vuestros amiguetes hombre que necesitamos que esto crezca Va muy bien, ¿eh? Estamos muy satisfechos La verdad que para acabar de empezar es hoy cada vez más y nos estáis haciendo ser felices porque nos estáis dando muchísimo cariño Sí, señor De todas formas ahora mismo terminamos este programa número 4 4 o 3 para los amigos No, 4, 4 Vale, 4 4, 4 Nuestro podcast número 4 Vamos a terminarlo nos vamos a despedir y en un rato seguramente si queréis y estáis por casa vamos a grabar el número 5 porque lo que no podemos es todo los fines de semana Vamos a hacer un poquito de pipí y volvemos Vamos a hacer pipí seguramente alguno de nosotros Popó no tocaras Número 2 Sí, sí 608 354 383 si queréis cualquier tipo de consulta para el momento que os dé la gana Gracias Enrich Escucha lo que me ha encantado ha sido las dos veces que le has dado a este programa sin venir a cuento ¿Le puedes dar ahora otra vez? Ahora no puede Ya verás A perdés A ver No solo perros y gatos con Carlos Rodríguez e Iván Cortés Gracias Beatriz Ramos Jiménez Muchas gracias Muy amable Pues de nada Hasta dentro de un rato Hasta dentro de un rato Para ver La gente que nos está escuchando pues le das al siguiente podcast y es el rato Efectivamente Gracias Cortés Gracias Pati Gracias Marta Macías por acompañarnos Te quedas al siguiente o no lo que te apetezca El siguiente es más interesante Hay veces que lo hacemos incluso sin ropa Porque esto ha sido calentamiento Esto es Marta Vienes la semana que viene Ah es verdad Hay que El espacio temporal No vamos a estar con la estupidez ¿Vale? No porque no nos va a salir bien Hacemos el de la semana que viene dentro de un rato 608-354-383 Esto es No solo perros y gatos El podcast de Como el perro y el gato Hasta el podcast que viene Bonicos Adiós No solo perros y gatos Con Carlos Rodríguez e Iván Cortés No solo perros y gatos No solo perros y gatos